Buenas noches a nuestro programa para ser legal. Hoy hablamos de temas de inmigración cada semana. Mi nombre es Andrés Mejer, soy autor, conferencista y abogado de inmigración. Hoy estamos hablando, ahora que estamos llegando al fin de 2019, vamos a hablar de qué son los nueve cambios que Trump hizo que hace inmigración más difícil en 2019. Entonces hoy estamos revisando nueve cambios que han cambiado en algunas circunstancias inmigración de manera drástica en este último año. Calificas para ser legal, quieres saber, solo llama al abogado Andrés Mejer. Por favor, ponga sus preguntas, sus comentarios, suscríbete a nuestro canal y adelante. Número uno es reducir los números de aplicaciones para asilo. Ahora lo ha hecho unos cuantas maneras. El primero, ahora es súper importante. Estos son cosas que Trump ha tratado de hacer. Las cortes principalmente los han parado. No en cada circunstancia, pero principalmente lo han parado. Número uno, Trump quiere prevenir que inmigrantes del sur de América o América Central apliquen para asilo. Si uno llega por avión, eso es algo distinto. Pero si uno está llegando, cruzando, por bus, por tren, caminando, por auto, lo que sea, de Centroamérica o del sur de América a los Estados Unidos te quieren eliminar el chance de aplicar para asilo. Por ejemplo, guatemaltecos lo mandan de vuelta a México diciendo que mira cómo puede ser que este muchacho de Guatemala pasó por México no aplicó para asilo en México y vino directamente a los Estados Unidos Trump quiere decir no si estás pasando por estos otros países. Tienes que parar y pedir asilo en ese país antes que llegas a los Estados Unidos. Los guatemaltecos pasan por México inmigrantes del Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por ejemplo, lo mandan de vuelta a Guatemala y si no a Guatemala, a México. Entonces ellos tienen que pedir asilo en los dos lugares y ser rechazados en los dos lugares antes que puede venir a los Estados Unidos. El oficial de asilo ni tiene jurisdicción para escuchar el caso. El momento que escucha tú viniste, tú pasaste por México, aplicaste para asilo. No, pum, petición rechazada, te mandan a México o a Guatemala. Eso es lo que Trump quiere hacer de vuelta. Hasta ahora las cortes lo han parado. Ahora, quédate en México programa. Esto es cuando si alguien vino, pasó por México legalmente o ilegal. Legalmente, imagínate, yo soy chileno, Andrés Meje, estoy caminando. Yo, 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 yo paso yo que sé cómo llego, pero llego a México de México. Yo me presento a la frontera, a un oficial de asilo y digo, mira, señor oficial, yo tengo temor de regresar a mi país. Yo quiero aplicar para asilo. Entonces. Los Estados Unidos me va a mandar a México para esperar hasta que mi caso se presenta. Incluso están creando cortes en México. Entonces no voy a tener acceso a un abogado. No voy a no hay organizaciones que me van a ayudar y esta administración simplemente me quiere deportar lo más pronto posible. Entonces los que no son mexicanos lo mandan a México a esperar para solucionar su caso. Los mexicanos no lo pueden mandar a México porque mira, si yo soy mexicano y tengo temor de regresar a mi país, no me pueden mandar de vuelta a mi país. Ese proceso existe y sigue implementando hoy mismo. Hay más de 60 mil inmigrantes que se han quedado en México. Las cosas que han pasado allá son horribles. Ahora quieren extender ese programa no solo en El Paso, Texas, pero también en Arizona. Quieren empezar a mandar inmigrantes que se presentan en Arizona a México. Número dos es negar visas o la residencia a inmigrantes por ser cargos públicos. En 2018 el gobierno empezó a implementar eso a gente que están aplicando para entrar a los Estados Unidos legalmente con una visa. En 2019, este último año, el gobierno trató de implementarlo para los que ya están adentro de los Estados Unidos y quieren aplicar para recibir la residencia. La idea es eliminar o prevenir a inmigrantes, recibir la residencia que recibieron o que ellos piensan que en el futuro van a necesitar servicios del gobierno. Mira, la idea, la idea es claro y la idea es obvio. Si yo soy de los Estados Unidos y yo le estoy ayudando a alguien, le doy la residencia a entrar a los Estados Unidos, yo quiero que me puedan comprobar que se pueden mantener, que van a venir y que se van a y no van a necesitar mi ayuda financiera, que ellos traen algo al país. Yo no tengo ningún problema con eso. Ese concepto es lógico y es propio. Ahora, el problema es en la manera de cómo uno lo presenta. La mayoría de inmigrantes, ellos personalmente no están, no van a estar descualificados porque no cualifican para beneficios del gobierno en la gran mayoría de situaciones. Si yo soy inmigrante, entré como visa de turista, me quedé. Yo no tengo un número social, no tengo permiso de trabajo. Yo no puedo ir, oh, perdí mi trabajo que tenía sin permiso y por favor, dame ayuda por los próximos seis meses. No, no cualifico para eso. Tengo, tengo un problema, perdí mi trabajo. Ahora no tengo seguro médico y estoy enfermo. El gobierno no paga para eso. Entonces, no es que yo voy a recibir beneficios en la gran mayoría de situaciones. Pero qué están mirando? Bueno, la persona que está aplicando para mí. Principalmente están buscando en los últimos 36 meses. Cuántos meses si recibimos, recibimos algún beneficio. Si 12 o más puntos estás descualificado. Ahora, imagínate que yo estoy desempleado y recibo seguro. A lo mejor eso es un mes. Yo recibo ayuda para pagar mis cuentas o pagar la renta. Eso es su segundo punto. Y me dieron cupones. Entonces, me dieron esa ayuda por cuatro meses. Bueno, cada mes tres puntos. Cuatro meses son 12 puntos. Estoy descualificado. Voy a tener que esperar algunos años. Como dije, la gran mayoría de situaciones gente no afecta porque el inmigrante no está descualificado. Pero qué pasa si la persona aplicando está deshabilitado y recibe beneficios del gobierno. Ahora a lo mejor tenemos un problema. Pero no es tanto que recibiste alguna ayuda y ahora estás totalmente descualificado. Bueno, porque tienes 12 puntos. Lo que me preocupa es. Están diciendo que recibiste beneficios. Entonces, a lo mejor en el futuro lo vas a necesitar. Y por ese motivo te van a te van a negar la solicitud. Y eso es problemático. Ahora, porque cuál es el estándar? Recibió beneficios o no? Bueno, si recibió, pero no lo recibió al nivel que está descualificado. ¿Cómo va a decir que a lo mejor algún punto en el futuro? Eso es problemático. Y eso es una de las razones por que las cortes lo han parado hasta ahora. Número tres. Ok, el tercer cambio 2019 que ha afectado a inmigración es poniendo más gente en proceso de deportación. Hoy, si uno aplica para una solicitud y te lo niegan. 100 por ciento del tiempo te van a poner en proceso de deportación. Antes era solo si era un criminal, si tenías delitos, si eres un terrorista, si eres un peligro a la comunidad. Solo en esa situación te estaban poniendo en proceso de deportación. Hoy ya no. 100 por ciento del tiempo te lo niegan. Automáticamente te ponen en proceso de deportación. Y ya que la corte no puede cerrar tu caso, ahora a lo mejor algo simple se hizo algo súper complicado y súper caro. Ahora, USCIS que es la agencia que revisa solicitudes por ciudadanía, por la residencia, a visas de viaje. Ellos no son la agencia que te arresta y pone en proceso de deportación. Pero hoy, si te niegan tu solicitud, te tienen que referir tu caso a ICE para que ICE tome la decisión y la recogerte a poner en proceso de deportación o no. Y hoy, 100 por ciento del tiempo, eso es lo que están haciendo. Te están poniendo en proceso de deportación. Pero imagínate que tú tienes la residencia en condición. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes tu residencia, que tu esposa aplicó para ti, pero ustedes estaban casados menos de dos años cuando aplicó. Entonces, cuando recibiste la residencia, te dieron la residencia en la condición que en dos años más vas a aplicar de vuelta y demostrar que todavía están juntos. Porque sospechan que hay demasiada fraude y en particular en casos de matrimonio. Quieren asegurarse que entraron en esta relación a las buenas, no a las malas. Quiere decir que no le pagaste a alguien. Entonces, imagínate, recibiste la residencia. En la entrevista, tú y tu esposa se pelearon el último mes. Ella, o tú saliste de la casa. Ella no han hablado en un mes. Ella no llega a la entrevista. No llega a la entrevista, automáticamente te lo niega. Ahora te ponen en proceso de deportación. Ahora es posible que el matrimonio es propio, se puede salvar. Antes a lo mejor te daban un poco de tiempo, te daban otra oportunidad para que ella se presenta o darte una oportunidad para aplicar para un perdón. No, hoy te lo van a negar y te van a poner en proceso de deportación. Otro ejemplo. Tu patrón aplicó para ti para recibir la residencia. Hoy tú tienes una categoría de la H1B que es, tienes por tu educación y tu trabajo, tú tienes un trabajo especializado. Entonces, mi patrón me dio este trabajo. Imagínate que la compañía, bueno, cambió de nombre. Una compañía lo compró, pero no mandaron la propia documentación, indicaron que el nombre de la compañía ha cambiado y ahora inmigración te lo va a negar. Todo eso se podría ver arreglado, pero ahora estás en proceso de deportación. O imagínate cuando recibiste tu residencia años atrás, inmigración hizo un error. No estoy hablando que tú cometiste fraude o que tú mentiste. Estoy hablando tú aplicaste para una solicitud o alguien aplicó para ti. Inmigración se hizo un error. Te procesó como que tú eras menor de 21 años cuando ya tenías 22 años. O que te procesaron como que estabas soltera cuando en verdad estabas casada. Te dieron la residencia, pero te lo dieron en la categoría incorrecta. Y ahora, 25 años después, tú estás aplicando para tu ciudadanía. Descubren este error. Ahora, en Nueva Jersey no te pueden poner en proceso de deportación porque ya tienen la residencia más de 5 años. Pero en otras localidades, en los Estados Unidos, sí se puede. Y ahora te pueden tratar de deportar diciendo que tú nunca entraste legalmente, nunca entraste propio. Lo más que no mentiste, lo más que fuiste honesto y que inmigración hizo el error. Todo eso son ejemplos de lo que está pasando hoy mismo. O imagínate con todos estos cambios. Mira, tú no tenías dinero para un abogado. Tú hiciste la solicitud solo. Imagínate que estás tratando de renovar tu DACA. Y tú no firmaste el lugar correcto. O tú mandaste la cantidad equivocada. El gobierno ahora te puede negar tu solicitud sin darte la oportunidad para arreglarlo. Y negar tu solicitud quiere decir ponerte en proceso de deportación. Entonces, hoy no hay lugar para hacer un error. Un error quiere decir te ponen en proceso de deportación. Ese era el número 3. Número 4. Usando las cortes para deportarte. Entonces, hay más de 350 mil casos que en los últimos años las cortes de inmigración cerraron el caso de deportación porque lo consideraron que no eran una prioridad por la deportación. Bueno, esta administración quiere reabrir cada uno de eso. Imagínate, estos son gente sin delitos, sin problemas, que tenían algún camino o no. Pero el gobierno eligió cerrar su caso y el inmigrante eligió aceptarlo. Y ahora le pueden reempezar el proceso de deportación de vuelta. Y hoy, esta administración ha minimizado la discreción que un juez tiene para cerrar un caso. También, para apurar el proceso de deportación, el gobierno le ha dicho a los jueces de inmigración que tienen que resolver 700 casos cada año. O si no, bueno, hay consecuencias con dinero y a lo mejor pueden perder su trabajo. También, si mandan demasiado casos a otra agencia, va a estar castigado. Si alguien apela y más del 15% de los casos, la corte de apelación no está en acuerdo con el juez, hay consecuencias. Entonces, le están forzando a adjudicar casos más rápido, no le da permiso a posponer casos, no le da permiso a cerrar casos. Y si lo niegan y lo apelan, bueno, hay consecuencias para el juez. Todo esto es para tratar de apurar las cortes para deportar más gente lo más posible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.